Música Que se veis muy bien recibidas Así la plantilla masculina del Envigado Fútbol Club le dio la bienvenida al nuevo equipo femenino que lo representará en 2017 Agradecida con Envigado por la oportunidad que nos está dando nos abrieron las puertas, nos han tratado muy bien ya entrenar en un espacio eso también es muy gratificante Para Envigado esta es una alianza ganadora con el mejor club femenino del país que tiene 7 participaciones en la Copa Libertadores También tener el mismo modelo que tiene nuestra institución que es proyectar a nivel internacional tanto ya ahora jugadores como jugadoras pues que nos fortalezcan también y nos den el nombre en grande del Envigado Fútbol Club Y las chicas saben la responsabilidad que tienen al representar a ambos clubes en la próxima liga El club ha venido haciendo historia durante muchos años ya para el próximo se sumaría a Envigado sabemos que es una mayor responsabilidad ya es un torneo profesional Los hombres del club recibieron muy bien a sus nuevas compañeras Apoyar bastante el fútbol femenino como el Envigado Fútbol Club en sí creo que tendrá mucho apoyo de la parte administrativa Envigado Formas Íntimas compartirá el Grupo A junto a Real Cartagena Bucaramanga, Cúcuta, Unión Magdalena y Real Santander